Bueno, sabíamos antes que jugábamos contra un gran equipo, uno de los candidatos en Europa para ganar este torneo y yo creo que empezamos bien el partido. Claro, nos costó mucho llegar arriba por faltar velocidad arriba y controlamos, pero poco a poco entramos en problemas. Yo creo que con mala suerte el primer gol en contra, que ha cambiado un poco el partido y en segunda parte ellos han demostrado ser hoy en día mejor que nosotros y hemos intentado, hemos cambiado, hemos puesto gente joven para tener energía.